Hola chicos, en este video vamos a enfrentarnos a todos los Skiwi Toilet en Toilet Towers Defens y solamente usando unidades legendarias, así que recuerda dejar tu like y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos y usa mi código STAR-EYSAN en la tienda de Roblox Bueno chicos, estamos de regreso aquí en Toilet Towers Defens me han dejado un reto muy insano y sucede que tengo que pasar el modo más difícil utilizando solamente unidades legendarias, bueno para eso he puesto varias unidades en mi escuadra y todas son legendarias, también puse al Ninja Cameraman que me va a ayudar bastante, también a un Titán y con esto creo que ya estamos listos para poder empezar con esta super batalla muy épica y bueno, voy a escoger el modo Hard, porque el reto me dice que tengo que jugar en un nivel demasiado difícil no sé si logremos pasar este nivel, solamente estoy usando unidades legendarias no he traído por acá al dron que nos ayuda mucho para poder despertar a nuestras unidades después que los duermen además no estoy trayendo otros Titanes, no te olvides si quieres dejarme más retos dímelo en la caja de comentarios y esta batalla ha comenzado bueno, por aquí la primera unidad que he puesto es este Ninja como pueden ver ya lo puedo subir de nivel y ya está con un daño de 150 y con una velocidad de ataque de 0.7 lo cual es algo interesante para estas primeras oleadas pero por aquí hay algunas unidades que quieren pasar como lo he puesto justo en esa posición, nuestro Ninja puede atacar tanto de la primera línea y como la otra línea que está justo detrás de él así que puede defender por esos dos lugares bueno, es momento de subirlo de nivel y de ir avanzando con las demás oleadas porque cada vez van a ir saliendo más unidades fuertes como pueden observar he dejado el auto skip activado para que salgan más rápidos los Skibi Toilet así que chicos, esperamos que podamos ganar esta partida no te olvides, deja tu like y suscríbete también y vamos a evitar la invasión de Skibi The Toilet y que no pase ninguno de estos villanos para que destruya nuestra ciudad bueno, otra vez he subido de nivel al Ninja miren nada más como ya está el rango de ataque es bastante amplio si lo subimos una vez más va a poder ayudarnos a proteger todas estas líneas lo cual sería bastante bueno y beneficioso para nuestra partida y aparte de eso, después de subirlo al máximo vamos a poner otras unidades rápidamente bueno, vamos a la oleada número 8 es momento de subir, de maxear a nuestro Ninja que está destruyendo a todos los Skibi The Toilet y seguramente ellos ya están bastante furiosos esta es la oleada número 9 y espero que podamos resistir todavía esta oleada ya tengo varias monedas y puedo comprar a otro Ninja incluso lo puedo subir un poco de nivel será motivo creo para poner una unidad de defensa más después de poner 3 Ninjas vamos a hacer lo siguiente voy a poner al primer Titán en esta partida bueno, a ver, creo que lo voy a poner por acá porque si no, no vamos a poder defender a estos Boss que son muy pero muy fuertes y ahora sí con estos 2 Ninjas será suficiente a ver, vamos a ver el primero ya cayó el segundo Boss todavía tiene mucha vida está cerca de ser destruido y... ¡uy no! se salvó se salvó, miren con 1600 puntos ha sobrevivido bueno, de todas formas cuando regrese y pase por la otra línea ese Boss ya no la va a contar y vamos en la oleada 12 es nuestra tercera unidad por acá hemos puesto ya al Ninja número 3 y vamos a defender a todo esta no, a todos mis edificios la ciudad no quiero que destruyan nada ese mutante si era muy fuerte a ver se están juntando por acá ya varios Toilets están cayendo hay que eliminar a esos Large Toilets son demasiado fuertes y a este Large Glass Toilet ¡y listo! hemos logrado defender otra oleada más y ya viene la número 14 ojito, ojito es momento de poner nuestro primer Titán el Titán Speakerman uy espera, por acá atrás estaba pasando el Boss Toilet pero lo destruyeron bueno el Titán como que todavía no tiene mucho ataque pero poco a poco vamos a ir subiéndolo de nivel bueno esta es la oleada número 15 y ha salido ya el Vacuum Toilet que es una unidad bastante fuerte es el primero creo que está saliendo y como está solo pues podemos destruirlo pero cuando salga con sus amigos y ya sean varios ahí si nos vamos a complicar un poco pero me imagino que para llegar hasta ese nivel en el que salgan varios Vacuum ya vamos a tener varios Titanes y varias Legendarias en el campo de batalla y bueno chicos ahora estamos en la oleada número 17 uy no 1,2,3,4,5 Boss Toilet encima ha salido por aquí no cuantos mutantes uy será el fin de la partida será acaso que este es el fin bueno están defendiendo bastante bien pero del otro lado ya están llegando los gigantes Glasses Toilet el primero ha sido ya destruido y por acá uy hemos logrado defender bueno hasta el momento porque todavía falta que pasen estos mutantes pero a ver que hacemos ahora no tengo tampoco no tenía monedas y lo único que se me ocurre es activar otra vez el Auto Skip para que aparezcan rápido más unidades Toilet y poder destruirlos y juntar más monedas bueno a ver que puedo poner si ponemos esto por acá y lo subimos de nivel dos veces no no va a ayudar porque no llega hasta la línea bueno todo depende de los ninjas esperemos que podamos destruir ha sido eliminado el mutante pero todavía faltan varias unidades recién se están acercando los Boss Toilet vamos a subir de nivel uno más y ahí está ahora sí ya nuestro Mech Cameraman es muy fuerte él lanza unas especies de misiles y a ver si con todos estos personajes podemos destruir a este Boss Toilet y por acá se van acercando los gigantes con lentes no están saliendo ya demasiados será que uff estuvo muy cerca en la oleada número 20 hemos logrado resistir hasta el momento sin tener nada de daño en nuestra ciudad bueno es momento es momento de poner otro titán speakerman creo que aquí a ver por este lado vamos a dejarlo listo tenemos un nuevo titán en el campo de batalla y lo acabo de subir de nivel para que pueda enfrentar a los demás aquí hay dos vacuum que ya saben son bastante fuertes también pero con las unidades que tenemos creo que va a ser posible defender esta otra oleada bueno chicos dos titanes en el campo de batalla y este va a ser el número 3 aquí si los vamos a sorprender a los toilets a ver lo ponemos por acá listo tres speakerman tres titanes speakerman a combatir a los toilets no puede pasar ni un esquivir de toilet uy pasó no pero no 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 cuantos vacuum son 5 uy no chicos ahora si creo que este es el fin este creo que es el fin bueno vamos atacando por la otra línea mientras que los otros vacuum van dando la vuelta a todo este circuito hasta que logren estar frente a los ninjas que también los vamos a usar como defensa obviamente y bueno por aquí voy a poner otro mesh cameraman ya que ellos tienen un rango de ataque bastante grande y pueden lanzar algunos misiles así que nos pueden ayudar para poder defender con estos vacuum no que paso aquí ya se juntaron son muchos no chicos ha salido no aparte he visto por ahí una unidad que se ve muy fuerte es el rocket toilet uy no ahora este vacuum creo que va a pasar a ver le falta muy poco va a pasar uy que suerte hemos logrado defender todos los vacuum el rocket esta avanzando por aquí están intentando defender y destruir a estos postoylet que son muchísimos miren nada más este también va a caer las defensas que tenemos están muy fuertes la verdad y creo que nos están ayudando pero me ayudaría más si pongo por aquí a un titán speakerman bueno el reto era jugar solamente con legendarias y eso es lo que estamos haciendo en mi escuadra solamente he llevado unidades legendarias por ahí el ninja también está el láser cameraman que luego lo vamos a usar también estaba por ahí el mesh cameraman también está el titán speakerman que es un legendario y también bueno como solo tengo cuatro tipos de legendarias puse una legendaria más que era una repetida el ninja pero así queda nuestra escuadra solamente con legendarias recuerda que si quieres decirme un reto dímelo en la caja de comentarios tal vez el reto de jugar solo con unidades a ver que más hay con unidades míticas o solamente jugar con titanes uy ese reto si va a estar creo que demasiado difícil bueno chicos a ver como vamos hemos defendido todo hasta ahora vamos en la oleada 27 no podemos permitir que pase ninguno de estos toilets no van a tocar nuestra ciudad hoy no van a destruir ninguno de los edificios a ver voy a poner a este otro mesh cameraman porque nos está ayudando mucho con esos disparos a larga distancia bueno este va a caer también este boss toilet uy ahora han caído todos los toilets tenemos una defensa muy buena con estos titanes y estos mesh y pues los skiddy toilet no pueden hacer nada ya vamos en la oleada número 28 he puesto el auto skid para que puedan salir rápido y creo que voy a seguir poniendo más titanes que es la clave para poder ganar esta partida no este reto ha estado demasiado insano solo pasarlo con unidades legendarias eso creo que si ya se va a complicar un poco a ver vamos a sacar por acá estos ninjas esto de acá ya los vendemos y vamos a poner un titán justo en este lugar uy que no me deja poner ahí está un titán más titán speakerman a defender es más vamos a poner otro titán el único ninja que ha quedado es este que está justo aquí pero a ver creo que voy a ponerlo por acá un titán más para defender porque en cualquier momento los toilets se van a juntar mientras más vamos avanzando de nivel se van volviendo más fuertes y obviamente van a querer destruirnos miren ahora como ya se están juntando como están saliendo no son muchos a ver será que los podemos defender y cuantos vacuum también han salido por acá están yendo los large glass a ver este defendemos este también eliminado este se va para su casa que reto más insano me dejaron esta vez solamente con unidades legendarias será posible que podamos ganar esta partida parece que este vacuum se está adelantando demasiado ha caído el primero todavía quedan dos más y ellos ahorita van a seguir avanzando creo que este segundo puede ser eliminado uy no se está alejando bueno ahí nos tienen que ayudar los match cameraman porque ellos pueden disparar a larga distancia y si creo que aquí nada más ya los eliminan y luego pasamos a destruir a los boss toilet bueno esta partida hasta el momento está siendo muy bien controlada por todas las unidades que hemos puesto aquí en la batalla pero no queremos perder es por eso que creo que va a ser necesario todavía poner más unidades para poder defender ya que recién vamos en la oleada 31 y las oleadas más difíciles recién van a comenzar a ver a eliminar a este boss están pasando muchos ya me estoy preocupando un poco no vaya a ser que logren pasar toda esta línea si este pasó este de aquí si va a caer en cualquier momento recuerden que los titanes como que no tienen uy no mucha vida no va a pasar chicos va a pasar van a pasar no a ver a ver bueno es momento de vender voy a vender este ninja vamos a vender también este otro titán y a defender oleada 31 y pasó el primer grupo vamos a poner por acá lo subimos al máximo este otro titán también speakerman y a defender todo ah bueno solamente era necesario un titán miren ya está defendiendo todo es que si es muy fuerte y eliminó a todos los boss toilet que lograron pasar nuestra primera barrera bueno chicos a ver ahora que más hacemos debería poner algunas unidades creo por esta zona voy a poner a este titán speakerman justo aquí ahora lo pongo al máximo y bueno no es más puedo poner más unidades justo en este lugar así me ayuda todavía mucho más porque por aquí ya no pueden atacar los otros titanes es por eso que necesitamos defender esta zona bueno otro titán speakerman este lo dejamos justo acá debería poner otro más a ver este otro si es que lo pongo lo pondría justo por aquí y el match el match cameraman no a ver vamos a ver qué otra unidad ponemos porque este lugar necesitamos defenderlo ya que nos vamos acercando a los últimos niveles las últimas oleadas y sabemos que ahí es donde se va a complicar más bueno este otro titán al máximo este otro también al máximo y tenemos tres defensas nuevas para todos estos toilet que ahora si están viniendo pero demasiados miren están también los toilet arañas por ahí veo algunos post toilet también los toilet con lentes los gigantes también varios vacuum hay que tener cuidado y aquí ponemos este otro titán speakerman y a defender todo lo que nos queda bueno bueno chicos se hizo insana la partida como defendemos ahora todo esto será que con todas las unidades que hemos puesto será más que necesario para poder defender veo que está avanzando este toilet no queremos perder no pueden llegar hasta nuestros edificios no todo mundo en estos momentos a dejar like en el video para defender y eliminar a todos los toilet deja tu like y suscríbete este vacuum va a perder derrotado otro vacuum más derrotado también bueno quedan algunos post toilet están avanzando pero eliminados y eliminados hemos logrado destruir esta otra oleada y a estos gigantes con lentes que están pasando les decimos ustedes no van a poder llegar hasta la ciudad bueno la oleada 36 por fin no y bueno con todos estos toilet que tenemos me siento un poco más tranquilo más porque ahora hemos puesto titanes desde la otra línea que también nos van a ayudar y ya se dieron cuenta que el juego se está buggeando uy necesito ayuda no me buggeen el juego toilet tramposos dile toilet tramposos dile en los comentarios nos están buggeando para poder ganar a ver está pasando este bus toilet defiendan chicos eliminen a todos esos bus vienen muchos toilet arañas también y será que los podemos derrotar será que van a ser destruidos bus tramposo no no puedes pasar no me puedes destruir ahí están yendo varios vacuum y se juntaron se juntaron demasiados no sé cómo vamos a hacer para poder ganar esta partida ya me dirán ustedes chicos cuál es la estrategia que tenemos que usar algunos vacuum están avanzando muy rápido lo cual me está preocupando porque ya sabemos que ellos son muy pero muy fuertes y ahora por acá va uno dos una gran cantidad de boss toilet que se va acercando hasta la segunda línea aquí tenemos cuatro titanes a ver dónde pongo este láser camera man lo vamos a dejar justo aquí y lo subimos al máximo para que pueda bajar 1400 cada 0.2 segundos dispara láser a destruir a todos esos boss creo que sí creo que sí lo logramos este otro va a ser destruido y hemos frenado una oleada más vamos en la oleada 37 no qué peligro chicos estoy muy sorprendido todos estos toilets son demasiado fuertes y ahora trajeron a los rocket los rocket siguen avanzando confían ustedes no me decepcionen hay que destruir a todos los esquivit y toilet ok este rocket uy no miren el de láser es muy fuerte lo pudo destruir oleada número 40 se juntaron los boss todos los boss están unidos por acá están viniendo esperemos que no puedan pasar el láser lo ataca desde lejos y le va bajando muy rápido va eliminando a los boss deja un buen like y suscríbete activa la campana de notificaciones para que no te pierdas mis próximos enfrentamientos y retos contra los esquivi de toilet no podemos perder hoy no van a destruir nuestra ciudad vamos adiós esquivi de toilet eliminado este esquivi de toilet tampoco no vas a pasar no nos vas a destruir díganle todos en el chat no nos vas a destruir la ciudad el día de hoy han sido eliminados y pasamos a la oleada 41 y bueno qué pasó aquí esto ya se hizo más difícil todos vienen juntos son muchos son demasiados este cayó este otro también destruido destruido no no pases esquivi de toilet no vas a pasar no puedes ganar bueno el truco que estamos utilizando aquí para poder ganar esta partida es poner en primer lugar a los titanes luego he puesto una pequeña fila de mesh cameraman y también último pusimos a nuevos titanes speakerman junto con un láser cameraman que defiende pero muchísimo y mientras estas unidades se van acercando a los nuevos titanes creo que van a ser destruidos porque los mesh cameraman están disparando desde lejos solamente que este vacuum nos está causando problemas uy felizmente con las justas lo destruimos otra vez bueno chicos esta partida también está controlada no van a poder pasar los boss toilet hay que seguir derrotándolos y enfrentándolos que ya nos faltan muy pocos para que podamos ganar de una vez y podamos destruir al jefe final de los toilet que es el que está controlando toda esta batalla toda esta guerra bien bueno la siguiente oleada número 42 salen rápidamente los vacuum para poder atravesar las líneas de defensa pero esperemos que no no por aquí miren cuántos hay parecen que hay cuatro o tres este primero se está adelantando pero va a ser destruido y este otro que también va a ser destruido bueno los gigantes ahí están los gigantes los titanes defiendan titanes eliminen a estos large toilet no pueden pasar por aquí están avanzando están saliendo muchísimos como pueden ver estos large toilet tienen una vida de 35 750 puntos lo cual los hace bastante fuertes uy no 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 han salido los flyer rocket no deténganlos deténganlos van a dormir las unidades durmieron a los mesh cameraman no puede ser no puede ser no puede ser eliminado el primero el siguiente ya le falta muy poco recuerden que ellos pueden dormir durmieron a uno de mis titanes no pero creo que aún así lo podemos derrotar uy chicos ha sido derrotado pero durmieron a varias de mis unidades ahora como vamos a hacer no hemos traído cámara drone para poder despertarlos es que el reto me decía solo unidades legendarias lo cual me parece demasiado complicado pero acepté el reto porque sabía que podía ganar la partida y la batalla por ahí están pasando unos mutantes están avanzando muy rápido los mutantes son muchos no estamos defendiendo no podemos eliminar todavía ninguno de ellos ha caído y uy no el primero el primero va a caer bueno pasamos al segundo tiene 223 1500 puntos de vida es inmortal láser el láser miren como baja no es que es muy fuerte el de láser camera man es demasiado fuerte creo que otro reto también interesante podría ser poner 5 6 8 o 10 láser camera man para ver como es que defienden uy este mutante este mutante no pasa este mutante no pasa lo regresamos para su casa ahora estos últimos boss toilet van a ser eliminados este para su casa también y el último por fin chicos nos vamos acercando hasta la final bueno nos han mandado a los rocket toilet para que puedan destruir la ciudad pero no podemos permitirlo a ver el primero está muy cerca va a caer eliminado y el siguiente rocket toilet no está avanzando no podemos permitirlo el láser el láser camera man bien lo sabía el láser es muy fuerte y está ayudándonos es uno de los más poderosos en esta escuadra y sinceramente creo que con este láser ahora si ninguno de los toilet va a lograr pasar y destruir nuestra ciudad vamos en la oleada 46 un titán no en un mutante 2 3 4 5 6 cuantos mutantes están saliendo miren bueno bueno creo que no van a llegar muy lejos estos mutantes los rocket también ahora si se juntaron esto se puso difícil este rocket eliminado y este otro rocket eliminado también muy rápido ni siquiera pudieron atravesar esta primera línea defensiva estamos muy pero muy fuertes han mandado un ejército de boss toilet que están saliendo y parece ser que son demasiados y miren estos pequeños que también están avanzando no esto lo vamos a frenar aquí a ver vamos a ver qué tal está nuestra defensa podemos eliminar a todos esos boss toilet este también se va este también por acá están avanzando si es cierto eran muchos pero de todas formas los estamos frenando a todos otro boss este también eliminado solamente están quedando tres y por la otra línea ya en la oleada 48 se van acercando los gigantes glasses toilet los gigantes con lentes están saliendo dos rocket también rápidamente que están avanzando y bueno el primero ha caído el primero ha caído el siguiente rocket cae cae a ver uy por acá los gigantes no se fue el siguiente el último está a mitad de vida el láser comienza a atacarlo y estoy seguro de esta línea ya no pasa chicos a ver por acá este otro gigante también no más rocket que pasó que pasó ahí a ver hay que defender esos rockets no pueden pasar los mesh camera man están atacando uno uno se escapó solamente tiene mitad de vida lo están atacando vamos casi ya en la oleada final oleada 49 salen por aquí algunos mutantes ha salido el flying rocket que nos puede disparar va a dormir nuestras unidades mucho cuidado durmió un mesh camera man uy acá durmió a los tres no este flying rocket es muy fuerte está usando sus poderes para poder dormir sigue avanzando el lufo toilet está avanzando tiene mucha vida miren nada más 410 mil puntos de vida pero pero bueno este creo que es el que ha llegado más lejos de todas formas fue eliminado ahora sigue este flying rocket que está disparando y durmiendo en nuestras unidades durmió láser durmió porque sabía que era uno de los más fuertes que hacemos chicos tenemos que destruirlo bien logramos pasar oleada 49 y ahora por fin nos vamos a la última oleada la última resistencia hay que eliminar a todos estos toilets este también se va para su casa este para su casita no podemos dejar que ninguno pase ha sido un reto muy complicado pero ya me veo que estamos pasando todo este nivel es oleada 50 no hay forma de que pasen estos toilets a menos de que salgan muchísimos y se junten y ahí si pueden avanzar pero con la defensa que tenemos creo que es más que suficiente para poder defender y para poder eliminar a todos estos toilet bueno que paso aquí solo están saliendo pequeños toilets donde están los gigantes donde están los más fuertes aquí está el mutante dos mutantes está saliendo el jefe es el jefe final ha salido ha dado la cara por fin el jefe el bus toilet 3.0 también puede disparar está durmiendo las unidades el mutante casi va a caer el bus toilet tiene mucha vida por fin chicos vamos a destruirlo no podemos dejar que avance disparen todo lo que tienen creo que este bus toilet 3.0 también puede dispararnos y dormirnos así que hay que tener cuidado con eso miren durmió el láser cameraman no puede ser también a un titán tiene solo la mitad tiene solo la mitad de vida va a caer vamos a pasar este nivel cumpliendo el reto de solo usar unidades legendarias hemos logrado destruir a todos los esquivi de toilet no te olvides dejar tu like y suscribirte yo soy sand y conmigo será hasta la próxima cracks